¿Haría un café contigo? Me hubiera reído Sí, fue una gran coincidencia que los dos hayamos regresado a esta ciudad en la misma fecha Y con respecto a Nelson te prometo que no voy a hablar mal de él En primer lugar porque no está aquí para defenderse Y después de mucho pensarlo durante todos estos años creo que elegiste que un empleado como yo no te hubiera dado la vida a la que estás acostumbrada y te mereces Y es evidente que Nelson sí te la dio A lo mejor habría sido mucho más feliz si me hubiera casado contigo Ah, Chisrión Ya se está tardando la señora Victoria ¿Por qué no llega? De modo que te estás divorciando de Nelson Briggs Nuestro matrimonio llegó a un punto en que no dio más Ahora por desgracia él está tratando de aprovecharse de cualquier cosa para hacer el proceso de separación mucho más largo Bueno, supongo que no te quiere perder son muchos años juntos y me dijeron que tenían una hija, ¿no? Esas no son las verdaderas razones por las que Nelson no se quiere divorciar de mí Pero me gustaría mejor cambiar de tema ¿Y cómo está el gran patriarca de tu familia? Mira, ¿qué ha sido de don Aníbal Balvanera? ¿No? Bien Sufrió un infarto pero ya se recuperó Carlos, ¿tú todavía sientes rencor por mi padre? Si te pregunté por él fue por compromiso porque si me pongo a recordar todas las que me hizo cuando tú y yo éramos novios no termino nunca ¿Y tu hermana? ¿La pequeña Adriarita? No la ves desde que era una niña de nueve años, ¿verdad? Ahora ya es una mujer, hecha y derecha, guapísima Además es excelente fotógrafa ¿Fotógrafa? Sí, sí Hace unos meses regresó a Europa vivo conmigo Está de lo más entusiasmada con la posibilidad de trabajar con un director de cine documental que se llama Ah, ya Joan Constantin Creo que es de origen catalán No, nunca he escuchado ese nombre Por lo que Adriana me comentó es muy talentoso En Europa he ganado muchos premios Ahora vine a México a dirigir su primera cinta comercial Me hubiera gustado mucho tener su suerte imagínate ser director de cine guapo Qué pena que hayas dejado a un lado tus sueños Sí, 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 tienes razón Pero ¿qué se le va a hacer, verdad? Además el arte no da de comer Decidí irme por un camino más práctico Victoria Demasiados años sin verte Y ahora que estoy junto a ti vuelvo a temblar de emoción igual que antes ¿A ti te pasa lo mismo? No entiendo por qué la señora Victoria no me pidió que la recogiera en el aeropuerto Para estas ¿Ya hubiéramos llegado? Achispeajos No te sientes mal Lo que pasa es que entre nosotros hubo tanto amor que... Fue muy bonito lo que vivimos Pero... El día de mi goda Me faltó valor para enfrentar a mi padre La verdad, Carlos Pensé que nunca me ibas a perdonar Por no haberte elegido No hay nada que perdonar Así se dieron las cosas Y ni modo ¿Te gusta el café? Sí Sí, está muy rico ¿Qué te parece si para celebrar nuestro encuentro Te invito a comer ¿Qué día puedes? ¿Te parece si esperamos a final de mes que recibo mi quinsana? La verdad es que... No No, soy yo la que te está invitando Está bien Aún así no es fácil aceptar tu invitación No tengo ropa para ir a esos restaurantes que te gustan a ti No, yo no puedo ir a eso Ay, no te preocupes por eso Lo importante es que la pasemos bien Voy a elegir un sitio que no sea demasiado formal De verdad, Lías ¿Es eso por mí? Sí, claro Se trata de que tú y yo convivamos en un ambiente tranquilo relajado Es hora de irme ¿Serías tan amable de pedirme un taxi? Claro, no, no Mejor que te lleve yo si Lina ya te estás esperando en el estacionamiento ¿De verdad? Sí Sí, eso también es parte del plan Esperar abajo para llevarte a tu casa Bromistas como un par de adolescentes A ver ¿Qué tal que no hubiera venido? Me hubiera quedado sin compartir contigo mi delicioso café soluble de oferta Carlos Carlos, no te pregunté ¿Estás casado? ¿Hijo? Bueno, yo creo que eso lo podemos hablar en otro momento cuando nos vamos para la comida porque si tienes esa curiosidad es más factible que me vuelvas a ver Debes estar muy cansada por el viaje Sí, sí, la verdad estoy muerta Fue tanta la emoción de volverte a ver que me olvidé de todo Sabes, tienes mucha suerte puedes recorrer el mundo cuando se te antoja Siento envidia de la buena pero yo tampoco me puedo quejar Por cuestiones de trabajo yo también he podido conocer algunos estados de México y eso también es viajar Sí, sí claro que sí Bueno ya me voy Pero antes dame tu número de teléfono Ah, sí Este es el de mi celular Ven, ven Te lo voy a enseñar Me lo dio la empresa Está bonito, ¿verdad? Felicidades Luego lo anoto en el mío, ¿sí? Bueno, pues ahora sí te dejo Gracias por venir Me gustó mucho comprobar que sigues siendo tal y como te recordaba De verdad, ¿eh? Gracias a ti nos vemos pronto ¿Cuándo? Ya hemos quedado ¿Seguro? Ya te llamo Yo te llamo ¿Sí? Sí, claro Chao Bye Chao Yoselin Soy yo Victoria está bajando por el ascensor Tú no digas nada A todos le contestas que sí Deja que ella te pregunte Está bien Pero al menos dime qué pasó Por favor, dime qué pasó Luego te cuento Por ahora no le digas nada de mí Nada De acuerdo Pero, ¿pero qué hizo cuando te vio? ¿Supo quién eras? Yoselin Haz lo que te digo Ay, bueno Te dejo porque ahí viene Victoria Sale Me desopaya Yoselin Estás loca ¿Por qué no me dijiste que en ese departamento estaba Carlos? Bueno Pues quise darte una sorpresa ¿Y por tu cara es evidente que lo logré? Por supuesto Casi me matas de la impresión ¿Sabes lo que es ver a una persona después de 25 años? Y mal porque no se trata de cualquier persona Sino del amor de tu vida Cuéntame ¿De qué hablaron? De todo Ay, chismosa ¿Pero qué es todo, todo? Platícame Es decir de nosotros Ajá De cómo han pasado los años Y que a pesar de eso seguimos siendo los mismos de antes Los que No podemos estar juntos por culpa de Aníbal De mi manera Te voy a enseñar a jugar a Jerez Uy Debe ser muy complicado No, mira Lo importante en este juego es pensar Las piezas siempre hacia adelante Analizar las posibles jugadas del contrincante Cuando regrese su nieta a Niki usted me va a seguir tratando igual ¿Por qué lo dices? Pues porque ella hacía su nieta su princesa En esos meses yo te adopté como mi nieta y eso no tiene por qué cambiar Mira los peones van siempre al frente dos y uno Sirven para defender atacar o sacrificarlos Muevelo ¿Ahí? Ajá Don Aníbal No sé si debería contarle esto pero ayer me llamó mi abuelita y le dije que usted se está portando muy bien conmigo Es muy bueno Eliana el secreto que te compartí sigue siendo nuestro ¿Se refiere a que usted y mi abuelita tuvieron un romance hace muchos años? Exactamente Por supuesto Don Aníbal Mira mi papá se lo he dicho y mira que eso ya es mucho decir ¿Eh? Me agrada tu discreción Mira Muévelo así dos y uno atacamos un peón A mí me gustaría que un día mi abuelita y usted volvieran a ser pareja Lo digo porque como me ha dicho muchas veces que ella es la mujer que más ha querido en su vida ¿Un montra acá? Sí Muy bien ¿Quieres que te diga algo? Casarme con Candelaria siempre ha sido el sueño de mi vida Bienvenida Señora Victoria Es increíble como después de 25 años de no haber visto a Carlos lo reconocí inmediatamente La verdad es que sigue siendo el mismo hombre divertido y amigle como cuando éramos novios Oye y tan tan guapo ¿Eh? Reconócelo Está guapísima Bueno la verdad que sí Los años le han sentado muy muy bien Ay sí Oye fíjate que me tenía por olvidar hablar de ti Es más una vez que hablé de ti bueno me colgó el teléfono imagínate Y ahora que me habló para organizar lo de la cita estaba tan nervioso Bueno yo también hubiera estado igual Pues sí Lo que me da un poco de pena es que haya abandonado el cine ¿Te acuerdas? Siempre estaba con una camarita casera grabando todo lo que se le ocurría Sí Sí, 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 claro Bueno no nos dejaba en paso un minuto ¿Hola? Nicky habla Navila Ay Navila Sí, ya sé Te llamo para saber de ti Ya llevamos como tres semanas que ni hablamos Es que No paro ni en un momento Roy y yo ya casi ni vivimos en el hotel Te lo juro que no hay un sitio en Canadá que no me conozcan Está heavy Somos los esposos más felices de todos Chido por ti, ¿eh? Tú notas que estás muy feliz porque ya ni te acuerdas de tus amigas Denise y Jenny están conmigo y quieren saludarte No, 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 no Sorry, pero Roy Roy me está esperando Tiene una rueda de prensa y lo voy a acompañar, ¿ok? Las quiero mucho Un besito, chao ¿Qué te dijo Nicky? ¿Por qué no nos la pasaste? Es que cortó la llamada muy rápido Me dijo que iba a una rueda de prensa Ay, no sé La noté cajerada cuando presumió que él iba muy bien en su matrimonio, ¿eh? Ay, pues ojalá que así sea porque dicen que cuando uno se casa los primeros seis meses son básicos para eso de acoplarse y llevarse bien Sí Estaban muy felices en su luna de miel pero eso está destrozando la carrera de Roy y se está hundiendo Ay, no seas envidiosa, Nadila Si todos los deportistas tienen sus días buenos y otros malos Sí Hablas como si te disgustara que Nicky fuera feliz Ay, no digas tonterías, Jenny Yo solo digo la verdad pero últimamente no gana un partido ¿Sabes la verdad? No golpees tan fuerte de revés Te estás sobreexponiendo, Roy Relájate, Omar Llevo el control del partido No te confíes que si sigues golpeando con tanta potencia puedes salir lastimado Señora Victoria su equipaje ya está en su recámara Muchas gracias, Zambrano Qué gustote tener la de Netache acá en la casa Ay, gracias Se pasó tu tiempo allá en los aires buenos Ay, sí Yo siento como si hubieran pasado años Ay, creo que Argentina te hizo mucho bien, ¿eh? Te ves radiante Ay, Tomasina creo que exageras ¿No? Señora Victoria quiero aprovechar la ocasión para presentarle a Georgina Georgina Mucho gusto El gusto es mío, señora Jan Marí se ha dedicado a apoyar a Estefano Bueno hasta quería denunciar pero Adriana y yo le propusimos que mejor le conseguíamos a alguien para que lo ayudara No, pues muy bien hecho, Tomasina Muy bien Yo mismo traje a Georgina Es alguien de mi absoluta confianza Nos conocimos en un curso de alta cocina y le aseguro es muy profesional Bienvenida ¿Y cómo siguió de él? Bueno El doctor dijo que la evolución iba a ser lenta Ahora está en su casa tomando terapias Deseo que se mejore Bueno Todos a nuestros quehaceres que el trabajo no espera ¿Vamos? Gracias Con permiso Gracias Bienvenida nuevamente, Victoria ¡Te ves guapísima! Ay, ya te extrañaba tanto ¡Ay, papá! Hija, bienvenida Ay, me da mucho gusto verte y además tan recuperado Es que en tu ausencia todos me cuidaron muy bien Tus empleados son una maravilla incluida Georgina ¿Y cómo te estás llevando con Adriana? Aunque no lo creas está muy tranquila Ya no se la pasa acusándome ni haciéndome reproches Está entusiasmadísima con eso de la película que va a rodar el famoso Joan Constantino ¡Victoria! ¡Hermana! ¡Guau! ¡Qué guapa! ¡Bienvenida! 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 Perdón, perdón, perdón ¿Qué? ¿Qué? Sí, pero lo gana ¿Sí? Sí, enseguida te doy el dato Con permiso Sí, sí, sí Que ya nos tenía de abrazarte de verte Nos tenemos que poner al corriente Sí, sí Hay tantas cosas que contar Muchas, muchas Sí, sí ¿Ya todos los de la casa te dieron la bienvenida? Sí, sí Ya lo sabré Bueno menos a uno ¿Ariana no está? Señora Victoria La estaba esperando No entiendo nada Joan Constantino ¿Me tenías explicado? Y aparte ¿Qué haces vestido así? Este que ves no es Joan Constantino sino Carlos González el antiguo novio de Victoria un simple empleado de una tienda de alimentos importados que fue trasladado a una sucursal de esta ciudad ¿Se puede saber por qué inventaste semejante historia? Porque quiero averiguar si esa maravillosa mujer llamada Victoria Balvanera es la misma que hace años me dejó plantado por un tipo de dinero y abolengo ¿Estás poniendo prueba a mí, amiga? ¿Qué pasa, Joan Constantino? En todos estos años has evitado a toda costa hablar de ella ¿Por qué ahora el cambio? ¿Y qué va a pasar cuando ella descubra su farsa? Imagínate Bienvenida Gracias ¿Cómo? ¿Cómo lo extraño? ¿Cómo lo extraño? Sí, sí, es real Yo también lo extrañé Me dio un poquito de frío Debe ser que su taller estaba encerrado por tanto tiempo y pues hace falta su calor Muchas gracias Y las flores y las velas y usted y todo Es solamente un detalle para que usted se dé cuenta de lo feliz que estoy de verla Tengo algo para ustedes No, no, no No, no No, no No, no A ver si le queda Está muy bonita ¿Cómo se siente? Muy bien A ver, permítame Ya, ya, ya ¿Me quedó, verdad? Pues me queda muy bien muy bien ¿Cómo se ve? Muy bien ¿Sí? ¿Le gusta? Mucho, mucho, muchísimo y me queda perfecta Con detalle Con cariño Eso me hace darme cuenta de que usted nunca se ha olvidado de mí Lo único que no entiendo es por qué tienes que engañar a Victoria Yo, Silen, ya te lo expliqué por Dios Bueno, no digas que no te lo advertí Lo peor que le puede hacer a Victoria es mentirle Lo siento pero es el único recurso que se me ocurrió Además, ya está hecho Bueno, ¿y piensas dejar tu vida en Barcelona si Victoria te corresponde? No sé Además, ¿por qué tendría que dejar yo todo por ella? Quizás sea Victoria la que esta vez tenga que dejarlo todo por mí Por no seguir y le ha afectado y le ha afectado mucho en su desempeño en la cancha A ver, Omar no te hagas No te hagas en tu vista por favor, ¿sí? Tú sabes perfectamente bien cómo se vieron las cosas entre nosotros ¿Por qué se callan? ¿Estaban hablando de mí? No Roy, ¿cómo te sientes? De la patada Lo único que quiero es regresar a México ¿Y eso? ¿Qué es lo que te espera ya, eh? Tal vez una mujer que me demuestre que le interesa un poco Ay, Roy, cero reclamos Ey, ey, ey No empiecen a discutir Ay, pero es que perdón Es que al nene le hace falta los mimos de su mami ¿Por qué no te subes un árbol? Haces un capullito y maduras un poco, Roy ¿Eh? ¿Ya te enteraste que por fin llegó la patrona? Sí Zambrano me comentó Qué bueno que ya está aquí En serio Se le extrañaba mucho ¿Y tú desde cuándo le echas el ojo a las noticias de deportes, sí? Ay, lo que pasa es que me dio curiosidad saber cómo le está yendo a Roy Y por lo que dice aquí pues no muy bien Yo pensé que solo suspiramos por el huerejo ingrato del Guzmán y no por el marido de Ladricitos de Oro No, Polita No empieces a inventar cuentos chinos A mí para nada me interesa el marido de la jirafona Yo realmente lo único que extraño y en quien pienso es en Francisco Ay, Juli de verdad no me lo puedo sacar de la cabeza Yo también extraño a mi huerejo y a muchos ruidos montón Oye ¿Qué vamos a hacer con ese cuento que te inventaste de que yo soy su novia que nos fuimos de viaje juntos y hasta nos vamos a casar? Ni te apures El cuento sirvió para espantarle a la gastrada de Ladricitos de Oro Ya ves que nunca nos volvió a molestar preguntando por el huero Pues sí, pero ¿Y si Francisco se llega a enterar? Ay, mamá, mi huacha Porque si un día regresa será de visita no para trabajar aquí Yo le pedí que me llamara pero ya pasaron cuatro meses y nada ¿En dónde andará? Bueno Hola, Liliana Soy Francisco Guzmán Ahora que crujen las patas de la mesa ahora ya enviede en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó Ahora que encuentro mi puerto ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de dónde vengo y del que tengo hecho el corazón Lindo del aire Yo te he secado aquí la piel mi amor Soy de la calle donde te lo encontraste a él No me compares Baja la tierra en un pincel por fin Perdonado Que yo no me parezco a él Ni a él ni a nadie Que alguien me seque que de tu piel Mi amor Que nos desclavo Yo soy tu alma tú eres mi aire Que nos separes de tu muerte Que nos separes Que no se pare, que no se pare Yo soy tu padre ni tu suerte Que no se pare, tu suerte Yo soy tu suerte Así que el vuelo llegó tarde No, llegó a tiempo ¿A tiempo? Sí ¿Y entonces por qué ustedes se tardaron en llegar a su casa? Es que Jocelyn me tenía una sorpresa en su departamento ¡Ay, qué padre! ¿Una sorpresa? Sí, sí, una sorpresa ¿Qué sorpresa? Era Carlos Carlos Carlos, Carlos Carlos Sí, mi Carlos Ah, sí Su amor de juventud, ¿verdad? Claro, ¿se acuerda que le hablé de él? Sí, sí me acuerdo ¿Sabes? Nunca me imaginé que lo iba a encontrar ahí No, ¿verdad? Pues cómo, sería imposible Es que fue increíble Imagínese, después de tantos años Me dio una gran sorpresa ¿Sabes qué, señora? Sé muy rico Sígame ¿Qué pasa? ¿Por qué no mejor le lleva esa chamarra a su Carlos? Ariadna Con permiso Ariadna, espere Ariadna Ariadna, yo le estoy hablando ¿Qué le pasa? Ariadna, me dejó con la palabra en la boca Ariadna ¡Ariadna! Me lleva a Judas Mira nada más la cara de soquete que tienes Todo ilusionado Esperando a que llegue Y ella Disfrutando la sorpresa que le dio El ex amor de su vida ¡Idiota! ¿Qué era? Señora, ahorita no puedo hablar Necesito hablar con usted Estoy muy ocupado, por favor Yo no veo que esté haciendo nada, ¿eh? Pues es que, como me voy a bañar Ay, sí, pues eso puede esperar Ariadna, no sea grosero Y por favor Acepten mi regalo No puedo Es que no lo entiendo No, no lo entiendo, de verdad ¿Qué es lo que no entiende? Sus celos ¿Celos? Sí, que se ponga así, bien Me pude viaje estos cuatro meses Sí, sí Y si lo hice Fue para poner una distancia entre usted y yo ¿Por qué? ¿Dónde dejaron yo? Porque entre nosotros no puede haber nada, ¿no? Ahora regreso Y usted se comporta como un resentido ¿Un resentido? Sí Mire, señora, le voy a... Le voy a explicar ¡No, nada! No me va a explicar nada Es bien claro lo que le dijo Le cuento lo de Carlos Y mire cómo está reaccionando Como si yo lo hubiera traicionado A ver Hágame caso Dígame una cosa, Eva ¿Ya tiene este tiempo que no nos vimos? Que ni siquiera nos hablamos ¿Usted cambió de opinión? Sigue pensando que usted y yo No podemos estar juntos Contésteme Contésteme No ha cambiado nada Lo que pasó, pasó y... Ya no se puede modificar Yo... No puedo con esta culpa ¿Y entonces? De verdad que no lo entiendo, Ariaga ¿Qué es lo que no entiende? ¿Eh? Mis sentimientos hacia usted Siguen siendo los mismos Usted lo sabe muy bien Pero también sabe las razones por las cuales yo no puedo estar a su lado Entonces no me confunda, Ariaga No se comporte como un amante abandonado Y limítese A ser simplemente mi guardaespaldas Liliana ¿Me escuchas? ¿De verdad eres tú, Francisco? Sí ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, pero... Pero impresionada por la coincidencia ¿Cuál coincidencia? Es que precisamente en este momento, Polita y yo estábamos acordándonos de ti Con razón me zumbaban los oídos Comentábamos lo mal que te has portado con nosotras Porque en todos estos meses que tienes por allá Ni una llamadita ¡Eres un ingrato, huerejo! ¿Polita? Sí, es ella Está aquí conmigo toda alborotada por hablarte Ahorita te la paso Ya me lo imagino ¿Y cómo te va con los Balvanera? Muy bien En estos meses me actualicé en cursos de horticultura Y aprendí muchísimo Me da mucho gusto que hayas profundizado en el tema que te apasiona Bueno, eso fue gracias al apoyo de don Aníbal No sabes aportar a todo dar conmigo ¡El papá de Liliana también está echando otras ganas a la estudiada! ¿Qué quiso decir Polita? Es que mi papá retomó sus estudios de agronomía Y los está cursando a distancia Por favor, felicítalo de mi parte Además, tomó un curso de especialización en seguridad Mi papá ahora es el guardaespaldas de Adriana Veo que ya la tuteas Es que ella me lo pidió Nos llevamos más Salimos con mi papá cada vez que podemos Y con eso de que la señora Victoria estuvo en Argentina Pues tuvimos tiempo de sobra En todos estos meses me acordé mucho de ti ¿Ya sabes cuándo regresas? No, no, todavía no ¡Guzmán! ¡Guzmán! ¡Eres todo macho, man! ¡Guzmán! ¡Guzmán! ¡Sigo siendo tu fan! Esta Polita nunca cambia Te la voy a pasar para que te salude Me dio mucho gusto que me llamaras y espero verte muy pronto Te mando un abrazo y un beso Cuídate Tú también, Liliana Te quiero ¡Ay, Dios! ¡Por poquito se me cae! ¡Qué bárbaro, güero! Lo bueno es que somos amigos Pero pues ya estamos hablando A ver, dime una cosa, güerito ¿Quieres que te hable en español o te lo digo en inglés? Mira, ahí te va para que veas que sí sé cómo Hello, Frank I am Polly Este regalo Lo compré para usted Si no le agrada Tírelo a la basura Ahora tú Llegaste a mí Amor Siempre me aviso Sin un permiso Como señal Dicen que se sabe Si el amor es verdadero Bueno ¿Carlos? Soy yo, Victoria Hola, Victoria Qué bueno escucharte ¿Estabas durmiendo? Sí Es que diario me despierto temprano para ir a la tienda Sobre todo mañana que sabré en qué tienda voy a trabajar Ah Perdóname Entonces no vamos a poder comer juntos No, 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 no Sí, 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 claro que sí, claro que sí De todas maneras no creo que mañana empiece a trabajar Así que Dime la dirección del restaurante Ajá Sí Ajá Sí Estaré ahí puntual Sí Te estuve buscando todo el día ¿Por qué llegas a esta hora, espanto? Para tu carro, chaparrita Acuérdate que uno tiene que cuidarse de no ser visto ¿Qué te pasa que estás tan enchilada? Es que estoy que no me aguanto ni yo misma Las cosas no han salido como quería Pero a grandes males Grandes remedios ¿Y ahora qué favor quieres que te haga? Uno muy especial No olvides que todo debe salir perfecto de principio a fin ¿De qué se trata el business? Que elimines para siempre a un estorbo llamado Victoria Balvanera Sí Quiero verla muerta Después de tanto tiempo, por fin nos ponemos a reunir en familia para cenar Tampoco estuve dos años fuera, papá Solo fueron cuatro meses los que pasé en Argentina Pero como si hubiese una eternidad Esta casa no es la misma sin ti Ustedes también me hicieron mucha falta El menú de esta noche incluye tus platillos y tus postres favoritos Gracias, Tomasina A todos les puedo decir que me siento muy feliz de estar de regreso en casa Salud Salud, salud Yo quiero brindar porque ya está de regreso mi esposa La señora Victoria Balvanera de Briss Buenas noches, Nelson Buenas noches Perdón, ¿el lugar que está puesto en la mesa es para mí o está destinado para tu amante? En este momento, ¿te disculpas con mi hija por semejante comentario? ¿Cómo es posible que dudes de su integridad cuando tu amante está a punto de darte un hijo? No me juzgues, suegrito, que un día de estos, Victoria sale con que te va a dar un nieto más Claro, no lo tendría conmigo porque a toda costa me quiere afuera de su vida En una de esas se aburrió del amante que tuve en Buenos Aires y regresó con el que comparte con su hermana ¡Ay, qué patético eres! Nada más hablas porque tienes boca No se desgasten queriendo hacer entrar en razón a este individuo Individuo que aunque no quieras, es tu esposo Réntame, no me toques Espero en Dios que no por mucho tiempo Si tuvieras el mínimo respeto, y no digo por mí, sino por ti mismo Hubieras aceptado que nos divorciáramos desde hace mucho y ya Hablas como si yo fuera el malo del cuento y tú la esposa engañada y sufrida Te recuerdo que no eres precisamente la persona con más moral en esta familia Cuállate Nelson, o yo mismo voy a hacer... Que te dé un infarto si sigues haciendo tantos corajes Mejor tranquilízate Siéntate, cena en paz Papá, no tiene caso que yo intervenga Es evidente que el señor Bree solamente busca hacerme sentir mal Pero nada de lo que haga o diga, ni nada me va a alterar Si en algo te preocupas ser tachado de cornudo Filmemos el divorcio de una vez y ya ¡Basta! Eso es lo que quieres para poderte exhibir libremente con el amante en turno ¡Ay! Pero no te vas a librar de mí tan fácilmente Bueno, ¿qué necesidad la tuya de estar con alguien que no te quiere? Tú mejor no opinas, cuñada, que en esto de tener pareja no tienes experiencia ¡Ay, ya tráyate Nelson, por favor! Entiendo que no quieres hacer nada por mí, pero por un momento deja de pensar como hombre Recuerda, vas a ser padre por esa criatura que está por nacer y que no tiene la culpa de nada ¡Arregla tu situación! Termina con un matrimonio que no da para más Prepárate para recibirla con amor Ese pequeño ser merece tener un padre que esté al pendiente, que le dé su apellido Por favor, Victoria, ¿crees que con tus brazos cursis lograste conmoverme? Te dije que iba a ser de tu vida un infierno y lo voy a cumplir No, 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 cállate Si no tienes nada mejor que hacer Déjanos solos Vé con tu amante a pasar la noche Porque aquí ya nadie se siente bien con tu presencia Lo siento por ustedes, me van a tener que seguir viendo Quieran o no Ya has permitido que Nelson asuma esa actitud y respetuosa con nosotros ¿Por qué? ¿Por qué? Sé que ese desgraciado no pierde oportunidad de faltarnos al respeto Pero perro que ladra, no muerde Si yo le permito que nos diga lo que se le pegue a la gana Es para que se confíe y sienta que lleva a darse ganar, entiendanlo Lo que Nelson no sabe es que en cuanto nazca su bastarda Dejará de vivir en esta casa Va a pagar muy caro cada una de sus afrentas Sí, espanto, como escuchas Quiero que te deshagas de la esposa de Nelson Para que no se interpongan mis planes de casarme Y llevar una vida de reina Yo entiendo que te la quieras quitar de encima Pero no puedes dejar de pensar fríamente Por favor, si algo tengo claro es que mientras Victoria exista Yo no voy a ser feliz El estúpido de Nelson no quiere divorciarse de ella Y bueno, para no seguir batallando Haré que se quede viudo y asunto arreglado Así como lo dices suena muy fácil, chaparrita Pero no se te olvide que ha sufrido dos intentos de ser vuestro Y un atentado que hasta un disparo recibió Sí, la gorda balvanera Salió bien librada de todas Tiene más vidas que un triste gato Por eso, por eso quiero algo definitivo Que la mande de una vez por todas al otro mundo ¿Quién drapto una gira de esa piedra? Si alguien está bien cuidada es esa mujer No te ufanas de ser el mejor para esta clase de encargos ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo ahora o qué? No, ni de chiste Es por el riesgo que lleva hacer ese trabajito Recuerda que eres amante del esposo de la tal Victoria Y para rematar Estás esperando un hijo de él Cosa que no me ha servido de mucho Por eso ya necesito que nazca la niña Para ver si, si tenerla en sus brazos Aflora su amor paternal y se suaviza La cosa es que si la señora balvanera Sufre cualquier tipo de atentado La principal sospechosa serás tú Chaparrita Creo que no es el momento de hacer nada En contra de la milloneta César Me purga Me purga, me purga Que esa gorda cuarentona celulítica Sea el obstáculo Que no me permita conquistar por completo a Nelson Tengo que borrarla del mapa, ¿entiendes? Borrarla Yo digo que hay que aguantar un tiempo Para que las cosas salgan bien Además no quiero regresar al bote Me lleva el diablo He invertido mucho tiempo Y no he logrado ser la esposa de Nelson Está bien Voy a seguir tu consejo Esperaré prudentemente Pero que no te quepa la menor duda Voy a quitar a Victoria Balvanera de en medio Así tenga que matarla con mis propias manos Estoy muy confiado en que Nelson Va a pagar todos los desplantes Que ha tenido con nosotros, papá Así es, hija Para eso Tenemos que ser pacientes No, no entiendo Qué es lo que Nelson sabe Y que tú no quieres que se sepa Y no trates de convencernos De que no te están chantajeando Porque es evidente Estoy convencida de que se trata de algo muy delicado De otro modo no hubieras accedido A nombrar a Nelson director de la agencia Y hasta considerar Otorgar de las acciones que te demanda Confiesa de una vez ¿Esa información que tiene Nelson es de mi hija? Hermanita, tranquila No, que quisiera Sí, sí Si nos hablas con la verdad Podemos ayudarte Contra ese hombre Que en mal momento Se convirtió en mi esposo ¡Ay, qué horror! Tienen que confiar en mí No, papá No, papá Confíen en mí, por favor Yo sé cómo manejar esa situación Ajá Tengan por seguro que Nelson Se va a arrepentir de haberlo aceptado Eso es feo Porque después de todo lo que hemos vivido No va a ser fácil Que me cruce con él en la oficina Y disimular que todo está bien entre nosotros Papá Espero que lo que hayas dicho sea cierto Porque si descubro Que las demandas de Nelson Obedecen a un chantaje Sobre el destino de mi hija Te juro Te juro que tus últimos días Los vas a pasar en la cárcel Celeste, necesito entrevistarme Con el gerente del lugar Sí, señor Pero lo que no entiendo Es por qué usted quiere esta locación Si en la película que vamos a filmar No hay ninguna tienda importadora de alimentos Ya lo entenderás después Gracias ¿Diga? Buenos días, Joan Soy Adriana Balvanera Hola, Adriana Qué grata sorpresa ¿Qué se te ofrece? Es que estuve pensando Que antes de empezar a trabajar Usted y yo Necesitamos romper el hielo ¿Qué le parece si lo invito a comer? ¿Me parece? Podría ser hoy ¿Hoy? Sí Sí ¿Y qué tal si la comida la hacemos en la noche? ¿En plan cena? Por mí no hay problema ¿Qué haría eso de las nueve de la noche? Tú escoge el lugar Te llamo luego Perfecto Espero su llamada Señor Constantín El señor Álvaro Lazari Gerente de la tienda Encantado, señor Mucho gusto Vengo a hacerle una propuesta Puedes pedir lo que sea Que brillo en mis ojos En tu carretera Puedes pedir lo que sea Que mienta contigo Aunque nadie nos crea Puedes pedirme Que llene de besos Que llene de besos Que llene de besos Que llene de besos Lene de besos